Veamos ahora cómo detecta metales el detector FORCE. Primero lo encendemos. El detector arranca en modo amplificado. Este es un modo de discriminación de dos tonos. En este modo el detector emitirá un tono grave cuando encuentre metales con hierro y un tono diferente cuando encuentre metales que no tengan guía. Configuramos el balance de tierra de forma automática y empezamos a buscar. Veamos ahora el modo de discriminación 3. Este es un modo de discriminación de tres tonos. El detector emite un tono diferente cuando encuentra metales de hierro, metales que no contienen hierro y oro. De acuerdo. ¿Qué es el nodo de búsqueda general? Muchas veces este modo se denomina todos los metales ya que el detector emite un tono de forma constante. El volumen de este tono afecta de forma directa la profundidad de detección. El detector no discrimina ningún metal y emite el mismo tono para todos los objetos. Veamos ahora cómo averiguar el lugar exacto donde se encuentra un objeto detectado. Para ello, después de haber detectado el objeto, aleje el plato del sitio donde lo ha detectado y no haya ningún otro objeto y presione la tecla localización exacta. Mantenga la tecla presionada y acerque el plato al objeto. Cuando el centro del plato se acerca al objeto, el tono aumenta en volumen y en intensidad. El punto de mayor intensidad es donde está el objeto. Repita este proceso desde un ángulo diferente para saber el punto exacto donde se encuentra dicho objeto. Veamos cómo podemos detectar oro con el Force Go. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.